Foliota lenta. Es una foliota blanquecina muy viscosa, como podemos ver. Bueno, casi todas las foliotas son viscosas. Tiene escamitas desde la zona de mitad del pie hacia abajo, como podemos ver en esta imagen. Y crece sobre madera de pino. Es más grande que la foliota gumosa, que pudiera ser parecida. Aquí vemos unos ejemplares. Está la madera, por supuesto, debajo del suelo. A ver si podemos sacarlos para ver los ejemplares grandes. Y como toda foliota, tiene la esporada de color parda cuando madura. ¿Veis qué diferencia entre cuando está blanca a cuando madura? Y aquí le vemos esa escamosilla del pie. Esas escamitas del pie cuando está joven. Y eso quería contar de esta especie, de la foliota lenta. Tengo otro vídeo de la foliota gumosa, para que veáis las diferencias. Si quieres saber más de setas, sigue mi canal.